Bueno, Antonio, imagino que contento por el gol, aunque bueno, como decíamos, la victoria es un poco anecdótica al final del 89 de penalti, pero sobre todo imagino que por las sensaciones que ha dado el equipo otra vez ante un rival de superior categoría y segunda victoria en la pretemporada. Sí, contento más que nada por eso, porque estamos formando grupos, estamos intentando que lo nuevo sea de cuanto antes a lo que éramos el año pasado y lo que queremos intentarse este año, que yo creo que lo vamos a conseguir, pero necesitamos tiempo y el trabajo de todo el mundo, de los canteranos, de los que no son canteranos, de todo el mundo está implicadísimo, estamos con muchas ganas y mucha ilusión y yo creo que al final se nota en el campo. ¿Es común esto de que las ideas de los nuevos parezcan que son jugadores que ya estaban la temporada pasada, que defensivamente se defienda también con cuatro en la primera y otros cuatro defensas diferentes en la segunda, etcétera? Hombre, normal no es tampoco, yo creo que la gente está trabajando muy bien, la gente que ha venido este año ha venido con muchas ganas y al final se nota porque la idea que quiere el Mieste se está inculcando antes, la están cogiendo más rápido, es el segundo partido y parece que llevamos jugando mucho tiempo juntos, pero bueno, ya te digo que el resultado es anecdótico, que nosotros lo bueno, que aquí ya no es un rival de otra categoría, sino lo difícil que es este campo, puerta a cero, bueno, son muchas cosas positivas las que nos llevamos más que el resultado. Y además que habéis terminado, no sé si lo sabes, con seis jugadores del filial para terminar ganando en el Palmar, eso también tiene mucho mérito, ¿no? Por supuesto, por supuesto que sí, además que los niños se están adaptando de lujo, le tenemos que estar muy agradecidos porque no te replican a nada, le digan lo que le digan, intentan arrimar el hombro, intentan ayudar y nosotros lo tratamos como uno más porque se lo merecen por el trabajo diario y al final ese trabajo diario que hacen, pues ven sus frutos los partidos. Hablando de edades, ¿cómo está el capitán del Ejerez que parece que ha llegado a la pretemporada con 10 o 15 años menos, que estás machacado este verano que te he visto en redes? No sé si eso ha hecho cara a este ejemplo de temporada que, como te digo, que parece que estás más rápido, más veloz, más joven. A ver, la verdad que me siento muy bien, yo físicamente me estoy encontrando muy bien, sí es verdad que llevo un tiempo trabajando porque, bueno, porque creía que tenía que hacerlo por el tema de la elección del año pasado y para equilibrar un poquito lo lleva a llegar bien de fuerza y, bueno, pero yo creo que estoy como todo el equipo. Al fin y al cabo veo a los compañeros que todo el mundo no para de correr, goma no para de correr, entra Xabe y el tiempo que entra no para de correr, entra Juan Medita, ya te digo que son ejemplos los Xabares porque no ponen una pega, si el mixto lo pone 5 minutos, 5 minutos muerte, si juega media hora, media hora muerte y así estamos todos y eso, intentando conseguir el objetivo de formar un grupo, una familia, un equipo cuanto antes, que yo creo que es lo que nos va a dar muchos resultados positivos. ¡Gracias!